El viernes 15 de junio, a las 9 de la noche, tendrá lugar en el Gran Teatro de Villarrobledo el segundo festival de baile organizado por John G. Wells, a beneficio este año de Afibrovi. Un evento que ha sido presentado en el Ayuntamiento por la concejala de Bienestar Social Rosario Herrera, la presidenta de Afibrovi, Eugenia Ramírez, y la directora del grupo de baile John G. Wells, Elizabeth Pellejero. Un festival solidario cuya recaudación por la venta de entradas, que se pueden adquirir al precio de 5 euros, irá destinada a la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Villarrobledo para el desarrollo de sus distintas terapias. Esta asociación, como siempre, trabaja en beneficio y para el bienestar social de todas las afectadas, casi todas mujeres de fibromialgia, y algún nombre también me consta que hay. Y el trabajo que realiza es sin ánimo de lucro y, sobre todo, para procurar la mayor normalidad de las personas que están afectadas por esta enfermedad y también de sus familias, que es importante. Y, como digo, pues llevar una mejor calidad de vida dentro de lo que es la enfermedad que supone y, bueno, pues el malestar que puede suponer tener esta enfermedad y fibromialgia. Una asociación que afirma la concejala cuenta con el apoyo del Ayuntamiento en sus diferentes iniciativas y también para el desarrollo de este festival, poniendo a disposición los recursos municipales necesarios y agradece a la vez al grupo de baile John G. Wells su solidaridad, su colaboración, en este caso con Afibrovi. Elisa de Pellajero explica que son más de 50 los participantes en el festival en el que, además, se contará con varias sorpresas de la mano de unos artistas invitados locales, de los cuales no se sabe aún la identidad, ya que se conocerá en el transcurso de la gala, que tendrá, además, como una de las temáticas predominantes, el Carnaval de Villarrobledo. Hay una sorpresa, una pequeña sorpresa, bueno, va a haber varias, como siempre, en nuestros festivales, pero va a haber una de unos artistas invitados locales, es que la imagen en Instagram que subí, un poco de las imágenes, de la foto de ellos, sin saber quién eran, ha tenido mucho revuelo, tengo que decirlo, y eso lo saben la gente joven que nos sigue, muchísimos comentarios y muchísimos me gustas de a ver quién son, porque hay gente que se lo huele, y todo está relacionado con el Carnaval. Se trata de mostrar el trabajo de todo un año de curso, preparando el fin de curso con mucha ilusión, según afirma Elizabeth Pellejero, para que tanto los artistas como el público disfruten de una tarde de baile, en su mayoría bailes urbanos y hip hop, contribuyendo, además, a una buena causa. Vamos a enseñar el trabajo de todo el año, desde septiembre que llevamos en clases, va a estar muy guay, no puedo decir otra cosa, siempre sabéis que son bailes muy animados, no todas las letras van a ser en inglés, tengo que decirlo, va a ser canciones de Daddy Yankee, conocidísimas, Jennifer López, luego también hay en inglés, que sabéis que me gusta mucho, Cardi B, o sea que va a ser un festival de hip hop muy animado y que no va a defraudar. Si fuisteis el año pasado, pues este año os va a gustar mucho más, y si no habéis ido nunca, os invito a que veáis nuestra actuación, y colaborar con Afibrovi, que es el objetivo, invitar a toda la gente, y yo por mi parte creo que no tengo nada más que decir, que os espero a todos. Un besito. Por su parte, Eugenia Ramírez agradece a John G. Wells el haber pensado en Afibrovi como beneficiaria de este festival, por lo que anima a todos a acudir al Gran Teatro el próximo viernes a partir de las 9 de la noche, tanto para colaborar con la asociación, como para arropar al grupo de chicas y chicos que participan en esta actuación de baile. Animamos a toda la gente que nos ayude, que venga a verlo, pero como ha dicho Rosa, que el dinero nos va a venir genial para las terapias, pero ya aparte de eso, pues porque estar arropando a este grupo de artistas que se mueve sin pedir nada a cambio, que ya te digo, todo lo hace ella, se encarga de las entradas, de los carteles, de pegar carteles, y es que es una máquina. Os esperamos, que la entrada es un precio simbólico, este 5 euros, que vayáis, que lo vais a pasar genial, y que como ella bien ha dicho, va a haber muchas sorpresas, sorpresas, perdón, y nada, que muchísimas gracias a todos.